Un foco que comienza cerca de las 2 de la mañana, se cree que habría sido intencional sobre este predio descampado que los vecinos utilizaban como depósito, claro, no oficial. Y aquí los tambores de pintura que habían sido arrojados con anterioridad y también de combustible provocaron explosiones de inmediato en más de 100 metros cuadrados. Imagínense ustedes que detrás de esta columna de humo viven 40 familias en un barrio carenciado y los bomberos se encontraron con la peor de las situaciones. Al llegar cerca de las 3 ya estaba muy avanzado el fuego y cerca de las 4 debieron evacuar a todas esas familias. El trabajo continúa.